Completar la nave y activar el bloque de entrevista. Porque la profesión no siempre deja ver el carisma y detrás de la fama también hay personas. Bueno, vamos a hablar un poco de lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista. Ustedes saben que hay negativas de la Real Academia Española, hay lingüistas que están a favor, en contra, que se cruzan en redes sociales, en medios de comunicación. Desde mi punto de vista, la lengua necesita responder a una realidad que ya cambió y qué mejor que hablar con Vero Maglennan, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Vero? Para que nos cuente su opinión al respecto. ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, contentos de contar con vos en esta emisión de Mente en Venus. Primero consultarte si por ahí crees que ya es conveniente tomar lo que sucede con el lenguaje actualmente como una demanda que forma parte de la realidad actual, más allá de lo que es la lengua en sí, ¿no? Claro. Sí, mira, me parece que es el momento que estamos viviendo. Hay necesidad de modificar el lenguaje porque el lenguaje tal como estaba, no estaba incluyendo muchas realidades. Y para que las cosas existan necesitamos nombrarlas, ¿no? Siguen totalmente invisibilizadas. Entonces estamos ahora en una situación de cambios y de nuevas construcciones donde le estamos intentando, me parece que entre todes, encontrarle la vuelta, ¿no? Exacto. Entonces vamos como probando distintas formas para tratar de que cada vez sea más representativo el lenguaje de lo que estamos viviendo. Esbero, actualmente, más allá de, digamos, del todes, del todas, del todos también, aún se apela al género masculino para nombrar a cualquier sujeto, sujeta y también trasciende a cualquier ámbito de la vida común. Sí, digamos que desde hace muchísimos años se instaló el masculino como la forma en la que nos teníamos que sentir incluidas todas las personas. Pero eso va cambiando porque, en realidad, no siempre se mencionó en masculino. Si observamos y leemos algunos textos que tienen cientos de años, no había tanto fanatismo por el ahorro de las palabras. Y entonces se decía todo lo que se tenía que decir. Y en muchos casos, el género femenino también aparecía en textos. Me refiero a textos antiguos. Después empezó esta cuestión de la economización de las palabras de la mano, además de un patriarcado muy fuerte, en el cual las mujeres no tenían mucha presencia. Entonces, ¿para qué mencionar algunas cosas en femenino si total no estaban? La cuestión es que nos acostumbramos, o se acostumbraron a escribir y a hablar de determinada manera, a pesar de que la realidad fue cambiando. Y entonces, al haber una gran presencia del género femenino en algunos espacios donde no estaba siendo nombrada, empezó esta exigencia de nombrennos a nosotras también, porque también estamos presentes. Pero después empezamos a tratar de corrernos de esta cuestión binaria de hombre y mujer, y descubrimos que los géneros son múltiples, y entonces empezamos a buscar otras formas. Creo que las primeras experiencias que fueron rompiendo con esto apareció con el arroba. El arroba, que no era una letra, pero es una A, que está rodeada por una especie de O. La X. Y después vino la X. Ahora estamos conviviendo con la X y con la E en muchos casos. Porque tal vez en nuestras mentes, cuando leemos esos textos con la X, por ejemplo, es para que terminamos de construir la multiplicidad de géneros mentalmente. Y es complejo a la hora del lenguaje oral, ¿cierto? Pero no es tan difícil cuando uno se lo pone como meta, digamos. Exacto. Tratar de construir significa, con inclusión, significa un esfuerzo. ¿Por qué? Porque veníamos acostumbrados o acostumbradas de determinada manera, y ahora queremos desarmar. Entonces, por ahora es como que lo vamos pensando a la hora de hablarlo. Pero va a llegar un momento en el que le vamos a terminar de encontrar la vuelta. Y la RAE, que vos mencionabas recién, en realidad, la RAE lo que hace es acomodarse a la realidad de las cosas. Hay muchas palabras que de tanto decirse de determinada manera se fueron modificando. ¿Qué sé yo? Septiembre fue aceptado en septiembre, por ejemplo, ¿no? De tanto decirlo sin la P, se terminó aceptando. Bueno, lo que queremos con esto es, no por un error de dicción, sino por una construcción política del lenguaje, decir que nos gusta mencionar las cosas de otras formas, y, digamos, la RAE tiene que después asumir que el lenguaje cambió. Digamos, el lenguaje no está impuesto. La RAE lo que hace es decir cómo se habla popularmente. Si esto se sigue replicando y replicando en más y más personas, en algún momento se va a acomodar y van a empezar a incluir palabras con X o palabras con E, por ejemplo. Exacto. De todas maneras, Verónica, yo creo que aún molesta y genera cierta, si se quiere, resistencia en determinadas personas o sectores, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, siempre ocurre que esta frase de que siempre se hizo así, siempre se habló de esta manera, ¿por qué les molesta? Yo creo que a las personas que no les molesta, que les molesta, tiene que ver con que quieren la continuidad de algo que ya venía realizándose de una cierta forma y que por ahí no tienen una formación, que no están viendo una realidad donde las cosas han ido cambiando y por más que les moleste, en algún punto van a tener que ceder. Además, te digo que cuando uno escribe, si vos lo tenés en tu mente a este tema, empiezas a encontrar formas de decir las cosas que no necesariamente tengas que repetir palabras, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, las y los vecinos o las vecinas y los vecinos, podemos hablar de ciudadanía. Hay un montón de palabras que, sin tener un género específico de masculino o femenino, también responden al núcleo de personas al cual nos estamos refiriendo. Las personas que viven en determinado lugar, el término personas, por ejemplo, engloba muchísimo y no estás diciendo a qué género pertenecen y estás incluyendo a todos los géneros que existen, ¿no? Y después, bueno, lo que más termina de romper la cabeza es cuando nos queremos salir de la cuestión binaria y ahí apareció el E por todas las personas, por ejemplo, las personas trans, las personas intersex, las personas queer, personas que no se sienten identificadas ni con lo masculino ni con lo femenino. ¿Cómo las nombramos? Bueno, empezamos a imponer el E para que allí sepan todos los demás géneros. Así es, Vero. Y, bueno, hablando un poco del lenguaje, que en sí el lenguaje es una construcción social que todo el tiempo se va readaptando a partir de diferentes cambios sociales o de construcciones, mucha gente por ahí dice, bueno, el uso de la E, la X, el arroba no va a cambiar en nada. ¿Qué podés decir al respecto de eso? Porque mucha gente tiene esa postura. Sí, como que para qué hacerlo si total no sirve. Claro. Yo creo que sirve, y bastante, y sobre todo si sos una persona queer, una persona intersex, cuando te dicen hola a todos, a esa persona en particular le ocurre algo por dentro, se está sintiendo nombrada, se está sintiendo que está siendo tenida en cuenta. Cuando vos hablas con los masculinos, los femeninos, o estas formas generales de mencionar a todos los géneros, las personas que estamos luchando, en definitiva, por la abolición de los géneros, a nosotros nos pasa algo por dentro que es sumamente positivo. Es decir, a quien crea que esto no está pasando nada, es porque no lo siente como una causa propia. Pero a quienes tenemos sensibilidad con estos temas, te puedo asegurar que nos significa una gran felicidad. Y además, cuando vos entras en un lugar o compartís un espacio donde el lenguaje es este, te sentís parte de ese grupo de personas, porque están teniendo una forma de pararse en la vida, de la cual vos sí te sentís identificada. Entonces, sí pasan. A muchas personas nos pasan cosas sumamente positivas. A quienes todavía no, tal vez deberían mirarse y pensar por qué no les pasa. Creo que tiene que ver con una cuestión de falta de sensibilidad, con una cuestión de empatía, para con todos aquellos que no son hombres, o que, digamos, tienen una construcción feminista, o que tienen una construcción no binaria. Esas personas existimos y queremos ser nombradas. Entonces, sí, yo creo que está cambiando. De hecho, por ejemplo, esta entrevista hace un par de años atrás era impensada. Y ahora nos ponemos a hablar de esto. Hay charlas, hay jornadas, hay conferencias, hay una movida muy grande que se va generando a partir del lenguaje, se convoca especialistas para hablar de esto. Esta situación nos está atravesando y está ocurriendo. A quien no la vea o diga que esto no sirve, me parece que no está haciendo una lectura correcta de la realidad que estamos viviendo. Sí sirve y estamos justamente en un momento muy incómodo, porque es el momento de la transición, es el momento en el que todavía tenemos ese lenguaje incorporado como algo natural. ¿Viste? Cuando aprendés a manejar, que primero vas pensando en cuándo pongo el cambio, cuándo aprieto el embriague, cuándo freno. Bueno, primero tenés como que pensar hasta que lo construiste y después lo haces naturalmente. El momento en el que estamos ahora es en el momento en el que estamos desarmando, deconstruyendo un lenguaje para construir uno nuevo. Y genera incomodidades. Y una de las formas de resistirse es decir, esto no sirve para nada. Pero la verdad que sí, sirve, sirve y mucho. Bueno, Vero, agradecemos los minutos que nos prestaste por formar parte de esta emisión y también celebramos poder empezar a hablar, si se quiere, del lenguaje inclusivo. Son muy interesantes y valiosos tus puntos de vista y también tu opinión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en esta temática, por interesarse en nombrar a todes. Y esto habla de cómo desde las personas más jóvenes se va construyendo una realidad que es bien diferente y mucho más bonita porque nos está teniendo en cuenta a partir de nuestras individualidades. El colectivo masculino no contempla a todas las realidades de géneros. Entonces tendremos que acomodarlo y tendremos que construirlo. Bueno, Vero, muchas gracias. Te mandamos un gran saludo. Bueno, para ustedes también. Chau, chau. Bueno, escuchamos a Verónica Maglena, comunicadora social de aquí de la capital pampiana. Como todos sabemos, ya el uso del lenguaje antisexista explotó este año, se podría decir. Si bien es una lucha de hace muchos años atrás, como otras tantas causas y luchas, valga la redundancia, esto es imparable y llegó para quedarse. Me parece, así que está muy bueno que podamos tratar este tema, entre otros, aquí en la emisión de Mente en Venus. Seis y media de la tarde.